Acepto de árbol de té y sus propiedades. El aceite de árbol de té se obtiene de la hoja de árbol que lleva este mismo nombre, pudiéndose aplicado en la piel para tratar infecciones y quemaduras, pero también se utiliza para tratar la congestión y la inflamación pulmonar. Este es un aceite líquido con un leve color amarillento, aunque en algunos casos también puede ser incoloro, teniendo un fuerte aroma y siendo utilizado desde hace mucho tiempo como un tratamiento popular con efecto antiinflamatorio, basámico, desodorantes, espectorantes y cicatrizantes. Este aceite no es irritante ni tampoco tóxico, pudiendo ser utilizado en la piel sin problema, ya que no tiene efecto secundario. En caso en lo que se debe tener cuidado, es en la piel del bebé que está más sensible y en caso de utilizarlo, siempre el aceite se debe diluir para que no sea tan irritante para los bebés. El aceite de árbol de té y uso y propiedades múltiples son los usos del aceite de árbol de té para la piel, ya que su propiedad es antiséptica y cicatrizante. Ayuda a tratar heridas si se aplica este aceite directamente sobre la piel afectada. La quemadura leve también se puede aliviar gracias al uso de este aceite medicinal. Para esto solo se debe enjaguar la piel quemada con abundante agua y luego aplicar alguna gota de este aceite. Realizar una limpieza diaria de la piel afectada con acné es otro de los usos del aceite de árbol de té. Para esto se empapa un agodón con agua y se añade alguna gota de aceite para aplicar directamente sobre la zona afectada, realizando esto dos a tres veces en el día. También es posible realizar una limpieza de cutis una vez a la semana para añadir un tratamiento contra el azne. Para esto se añade un recipiente con agua caliente, 10 gotas de aceite y se mantiene la cara en contacto con el vapor del recipiente con la cabeza tapada con una toalla y se permanece en esta posición durante 10 minutos. Otra de las propiedades del aceite es que puedes quitar la verruga. Para esto se aplica una gota del aceite directamente sobre la verruga y luego se tapa con una gasa y se mantiene así durante la noche y por el día se quita, repitiendo esto toda la noche hasta que la verruga se quite. El uso del aceite de árbol de té también puede ser aplicada, siendo muy útil para tratar el cabello seco y el cabello graso, ya que regula la glándula sabacea del cuero cabelludo. Además, la acción antifúgica de este aceite es muy eficaz para tratar problemas de caspa y para esto es solo necesario añadir alguna gota de este aceite en el champú habitual. Para lavar el pelo como de costumbre, los casos de pediculisis también se puede tratar con este aceite. Para esto se aplica el agua y alguna gota del aceite en forma de spray sobre el cuero cabelludo, dejando actuar durante 15 minutos para después lavar el pelo con champú. Hacer la garra con un vaso de agua 3 y 5 gotas del aceite es muy bueno para la irritación de la garganta. Además, para aliviar enfermedades respiratorias, el aceite extraído del árbol de té también es muy eficaz ya que posee propiedad espectorante. Para esto se puede macejar la espalda y el pecho con 3 gotas del aceite de almendra y 3 gotas del aceite de árbol de té. Aceite de árbol de té en la aromaterapia. A través de la aromaterapia también se puede percibir los beneficios del aceite de árbol de té. Esto porque fortalece el sistema inmunológico. Si se utilizan hornillos de aromaterapia, pudiendo eliminar así la bacteria del medio ambiente. Pero esto no es todo porque el particular aroma de este aceite ayuda a alejar los malos olores de los basureros. Para esto se coloca una gasa impregnada en el aceite en un cubo de basura, evitando la proliferación de bacterias y manteniendo alejados los malos olores. En cuanto al mantenimiento del aceite, es primordial que su uso solo sea externo y nunca se ingiera. Además, aceite altamente concentrado, en algunos casos, de pieles sensibles. Es recomendable diluirlo antes de aplicarlo directamente sobre la piel. Se debe mantener fuera de la cáncer de los niños. No poner aceite en contacto con zonas sensibles de cuerpo como ojo y almacenar este aceite alejado del calor y de la luz del sol. No poner aceite en contacto con zonas sensibles de cuerpo como ojo y almacenar este aceite.